Vamos a los antiarrítmicos, antiarrítmicos por excelencia que también son bastantes. Ya bueno, aquí sí ya tienes que acordarte de toda la electrofisiología del corazón, ¿no es cierto? Allí sí cardio, ¿no? Así de cajón, ¿te acuerdas? Que esto es lo más básico, ¿no es cierto? Nodo sino auricular, aquí también podemos observar el nódulo atrioventricular, las de His, etcétera, que todo está relacionado para el impulso que me lleva a un impulso, a un bombeo del corazón de manera adecuada, ¿no es cierto? Te das cuenta que aquí hay mayor fuerza que luego va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Hasta la cola, va disminuyendo poco a poco, ¿ok? Tenemos que estudiar todo esto siempre para poder recordar las fases del potencial de acción, ¿no es cierto? La fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ascendente, repolarización, meseta, repolarización y finalmente el reposo. Y todas ellas están relacionadas con la salida o el ingreso de iones, ¿no es cierto? Sodio, calcio, potasio. Siempre. Luego tenemos el potencial de acción, el nodo sino auricular, ¿qué cosa no hay ahí? ¿Qué fase no hay? No hay fase 1 ni 2, ¿no es cierto? Recuerda eso, hay fase 0, fase 3, fase 4, pero no hay fase 1 ni fase 2. Recuerda que también las alteraciones a nivel del corazón pueden ser bradicardias o taquicardias, ¿no es cierto? Las bradicardias, las bradicardias generalmente no se utilizan fármacos, directamente se utilizan marcapasos, las bradicardias, ¿no? Y una de las alteraciones relativamente común, ¿no? Es una ectopia que es llamada el síndrome de Wolf, ¿te acuerdas? Parkinson White, ¿no es cierto? Que es una reentrada, una alteración de una reentrada y por lo tanto en esta zona, aquí sobre todo, en esta zona, empieza a observarse exclusivamente una vía accesoria, ¿no es cierto? Una vía accesoria que va a conllevar a una extrasístole ventricular, ¿ok? Lo que hace por lo tanto que el corazón empiece a hacer una taquicardia en general, descontrolada, una taquia arritmia, ¿no es cierto? Entonces hay dos formas, una puede ser la ablación directa, ¿no? Y la otra, farmacológica, ¿no es cierto? Para este tipo de afecciones. Aquí, ¿cuál es el fármaco indicado para Wolf? ¿Te acuerdas? En Wolf, ¿qué antiharrítmico? Se te pueden preguntar. Propafenona, ¿no es cierto? Allí sí ya no es la amiodorona, que es la más común, ¿no? Amiodorona es para todas las taquia arritmias, pero aquí sí es exclusivo la propafenona. Es la que vamos a ver ahorita, no te preocupes, vamos a verla ahorita. Propafenona, ¿ok? Muy bien, como te decía, las bradiarritmias, directamente no hay acción. Estos sí deberían preguntar, ¿eh? Estos sí te preguntan y tú de cajón ahí. No hay fármacos, hay marcapasos directamente. En cambio, sí para las taquia arritmias, sí, hay diferentes tipos de arritmias, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que estudiar. Los antiharrítmicos actúan sobre todo cada uno de los potenciales que hemos visto, ¿no? En estos tres últimos, aquí es donde los antiharrítmicos actúan y pueden contrarrestar las arritmias. Por ejemplo, la primera estrategia es disminuir la excitabilidad de la fibra cardíaca modificando el potencial de acción. Disminuir la velocidad de conducción, la despolarización, la velocidad máxima de despolarización de la fase 0 y prolongar la fase de repolarización bloqueando la corriente de potasio. Disminuir el automatismo cardíaco disminuyendo la fase 4 y aumentando el potencial de umbral. Aquí en la segunda estrategia, reducir los fenómenos de reentrada. Aquí están las estrategias y luego aquí encontramos ya los antiharrítmicos, ¿no es cierto? Que son básicamente los cuatro típicos de los grupos 1, 2, 3 y 4. En el grupo 1 hay 3, sobre todo, y todas ellas tienen que ver con los canales de sodio. En el grupo 2, 3, 4 encontramos estas de aquí. Mira, en el grupo 1, quinidina. Grupo 1A, quinidina, antigua. Grupo 1B, lidocaina. Grupo 1C, propafenona. Grupo 2, todas ellas de aquí. Propanolol, ¿te acuerdas? Atenolol, beta blockers, ¿no es cierto? Carvedilol. El grupo 3, de cajón, ameadorona. ¿Ok? Sí, y el grupo 4, verapamilo y el diltiacen. Así que también es utilizado contra la hipertensión en algunos casos, ¿no? Mira, te das cuenta, grupo 1 bloquea los canales de sodio. ¿Sí? El grupo 1. Aquí están los fármacos, ¿no? El de fase 4, el 2, perdón, el 2 bloquea la fase 4, bloquea los canales de calcio. El del grupo 3, la corriente de despolarización de potasio. El de 4A, bloqueo de canal nodo auriculoventricular. Y el 4B, la apertura de los canales de calcio. El tiempo de repolarización es el que va a alterarse para tratar de regular ese ritmo cardíaco. ¿No? En el del 1A está aumentado, en el del 1B disminuido. En el 1C se mantiene constante. En el 1C. Si vamos a ver el gráfico, ahora vamos a ver el gráfico. Mira, los fármacos actúan, estos fármacos actúan sobre canales iónicos de sodio, calcio y potasio. ¿Sí? Porque son los responsables, pues, ¿no? De ese potencial de acción. Allí, canal rápido de sodio, algunas características. Causa principal de la fase de despolarización. ¿Sí? Es un canal que se activa por voltaje. Y pequeñas despolarizaciones provocan pequeñas corrientes de entradas de sodio. Por otro lado, el canal lento de calcio. Recuerda que en el corazón existen dos tipos de corrientes de calcio. Las de tipo L y las de tipo T. La corriente de tipo L es importante en el automatismo. A veces se le denomina corriente de entrada lenta, ya que su cinética es considerante más lenta que la de sodio. ¿No es cierto? Luego tenemos el canal de potasio, corrientes de potasio. Rectificador retardado. Se activa durante la fase de meseta, la de caída. ¿No es cierto? De potencial de acción y provoca una repolarización rápida. En lugar de acción de fármacos antirrítmicos, es de clase 3. Aquí actúa lo que hemos dicho, ¿no? Un segundo canal de potasio importante en corazón es el canal de potasio 1. Con rectificación hacia el interior. ¿Ok? Esta corriente es la causa principal de potencial de reposo. Y contribuye de manera importante por decir la despolarización en la fase 4. ¿No? En la fase de reposo. Y aquí está, los antirrítmicos de KC1. Mira, observa. Puedes observar que la meseta se va un poco más a la derecha. Aquí más a la izquierda. Y aquí esta meseta no se altera. Se mantiene constante. ¿No es cierto? ¿Qué estamos tratando de hacer? De llevar casi a esto sería lo ideal. ¿No es cierto? En la clase 1 tenemos la quinidina, más conocida, y la procainamida también. Creo que no está disponible en el Perú. Y en la clase 2, que se ha observado que sí es muy efectiva, es la lidocaina. ¿Sí? Como antirrítmico, la lidocaina. Que tiene este tipo de acción. Y la clase 1C, ¿no es cierto? Está la flecainida propafenona. Aquí está la propafenona. ¿No es cierto? Es clase 1, 1C. 1C. Aquí está, antirrítmicos de clase 1, bloqueadores de canales de sodio. Comprenden estas de aquí. La quinidina y la procainamida. ¿No? Los de clase 1A, buena absorción oral. Inicia el efecto a los 30 minutos. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Unión a proteínas. La quinidina del 90% bloquea los canales de sodio. Y utilizado para taquicardias paroxísticas supra y ventricular. También para taquicardias ventricular se utiliza sobre todo la procainamida, que es la más conocida. La quinidina. Aquí está el mecanismo de acción. Aquí está la farmacocinética. Tiene un metabolismo hepático. Se utiliza para arritmias supraventriculares y ventriculares. El efecto secundario. Aquí está. Náusea, vómitos, diarrea como cualquiera. Bloqueo aurículo ventricular, paro sinusal, síncope quinidínico. Y la intoxicación puede... Ah, ahí está. Este es importante. La intoxicación con quinidina se puede tratar con lactato sódico. La intoxicación cuando se le administra quinidina, cuando hay intoxicación por quinidina, se utiliza lactato sódico. Y ahí también puede ser necesaria la administración de lidocaina, cuando hay intoxicación de quinidina. La procainamida, como te decía, no está disponible en el país. Aquí está el mecanismo de acción. Comparte los efectos de la quinidina con respecto al automatismo, conducción y aumento del periodo refractario de recuperación. Tiene una cierta biodisponibilidad, 75 a 95 por ciento. Se metaboliza. Es un profármaco. Se metaboliza en este metabolito N-acetilprocainamida, que es un metabolito activo. Aquí se eliminan una buena parte sin cambios por la orina. Tienen niveles plasmáticos de 4 a 10 miligramos por mililitro. Y los, se puede utilizar, está contraindicado, perdón, en estos tipos de afecciones. Pero sobre todo, podemos tener este efecto adverso. Mira, por vía oral prolongada puede ocasionar un síndrome parecido al lupus. Procainamida puede producir un síndrome parecido al lupus, el entematoso sistémico. Al lupus. La intoxicación se caracteriza por hipotensión, depresión, de la conducción auriculo-ventricular e intraveicular y el sistema nervioso central. Esta sí es importante, por favor, remárcalo. Por vía oral prolongada puede ocasionar un síndrome parecido al lupus. Disopiramida, mecanismo de acción, algunas indicaciones, sobre todo prevención, puede terminar el flúter auricular, algunas contraindicaciones y algunos efectos adversos también por allí, muy comunes. En los de clase 1B, la más característica de todas ellas es la lidocaína. La lidocaína. Estas disminuyen la velocidad de la conducción y cortan la duración del potencial de acción por disminución del periodo refractario. Se caracterizan por una disociación rápida del receptor. Aquí está la lidocaína, fenitoína, mexiletina, tocaínida, pero sobre todo la lidocaína es la más utilizada, aunque la fenitoína por ahí también se podría utilizar. La lidocaína de elección, mecanismo de acción, espleiotrópico, deprime las formas anormales de automaticidad, reduce la duración del potencial de acción. Indicaciones como antiharrítmicos en complejos ventriculares, prematuros frecuentes, fibrilación ventricular, infarto agudo miocardio. No se usa como profiláctico porque aumenta la mortalidad. Esto es importante, no se utiliza como profiláctico, no previene nada porque aumenta la mortalidad. Suprime las taquicardias ventriculares, previene la fibrilación. Contraindicaciones en insuficiencia cardíaca, por eso te digo, no se utiliza como profiláctico. Enfermedad hepática. Y efectos secundarios, puede producir parestesias, visión borrosa y convulsiones. Aquí, por favor, lidocaína. Puede producir parestesias, visión borrosa o convulsiones. Claro, puede producir depresión de miocardio, bradicardio, hipotensión, pero sobre todo parestesias, visión borrosa y convulsiones, que es lo que no producen los otros. Y luego, con las clases de 1C, la propafenona. Hay en otros países por vía endovenosa. Aquí en el Perú solo lo encontramos en vía oral. Propafenona. Efecto a nivel de bloqueo de canales de sodio. Logran que la conducción se haga notablemente más lenta. Prolongan los periodos refractarios. La propafenona, como te digo, solo está difundible por vía oral. Mecanismo de acción, ya lo hemos mencionado. Tiene efecto inotrópico negativo. Se utiliza para todas estas, pero es superindicada en Wolf. ¿Ok? En Wolf-Parkinson-Y. Deprime la conducción en la vía accesoria. Ya te he dicho que la otra es intervención, ¿no es cierto? La ablación. También arritmias supraventricular y ventriculares en niños. Sintaquicardia ventricular. ¿Ok? Enfermedia del nodo del sinusal. Bloqueo aurículo ventricular. Falla cardíaca. Son las contraindicaciones. Y efectos secundarios. Náuseas, estreñimientos, vértigo, temblor, leucopenia y hepatitis colestásica. Esta última, remárcala por favor. Leucopenia y hepatitis colestásica. De propafenona. Leucopenia y hepatitis colestásica. Propafenona. Ahora, a ver, lo que pasa con el Wolf es que se puede desencadenar con ciertos estímulos, como por ejemplo el estrés. Una persona puede inclusive tener Wolf y no darse cuenta. Se puede morir de otra cosa y nunca haber inclusive detectado que tiene una taquiarritmia. Muchas veces, en algunos casos, indicamos un fármaco de este tipo y al final producimos otro tipo de arritmia. Por eso es mejor si se detecta de manera rutinaria una arritmia, lo aconsejable ni siquiera tocarlo. No utiliza un fármaco. Flecainida es otro de los fármacos también utilizados. Ahí está el mecanismo de acción, algunas indicaciones. Los bloqueantes adrenérgicos beta tienen capacidad de bloquear los receptores beta adrenérgicos, como ya lo hemos dicho. Y algunos pasan la barrera hematocefálica. Y tenemos todas ellas, las de aquí. Propanolol es el único no selectivo, precisamente por ello, su beneficio es que se utiliza en diferentes situaciones el propanolol. Y luego todas ellas, de aquí todas, son muy selectivas. Atenolol, metoprolol, timolol, etc. Y aquí está el mecanismo de acción. Pueden producir o disminuir la velocidad de conducción produciendo bradicardia. Luego, contraindicaciones. Entonces, hay todavía muchas dudas si es que puede ser utilizado o no en insuficiencia cardíaca. Aunque se dice que contraindicado con insuficiencia cardíaca aguda, es decir, en fase aguda. En fase aguda no se puede utilizar un propanolol ni nada. En fase aguda no se puede utilizar un beta blocker. Puede producir broncoespasmo, depresión, gangrena, asma. Mira, puede producir esto de aquí. Efecto secundario, sobre todo y muy llamativo, es la hipotensión. Muy común, la hipotensión. En algunos casos puede empeorar la insuficiencia cardíaca. Sobre todo, como ya te he mencionado, cuando se utiliza insuficiencia cardíaca aguda. Frialdad de extremidades. Hay insuficiencia vascular periférica. Te acuerdas el fenómeno Reynol, depresión, pesadillas, insomnio. El propanolol es el más utilizado, porque tiene un gran mecanismo de acción, pero también hay cambios electrocardiográficos. Una farmacocinética, vida media de 2 a 6 horas. Indicaciones, varias indicaciones, inclusive para feocromocitoma, hipertiroidismo. Ah, hipertiroidismo también se utiliza propanolol. Hipertiroidismo para disminuir sobre todo los efectos adrenérgicos. Utilizados en hipertiroidismo. Los de clase 2, el más común. No seguro que si tú alguna vez encuentras a un paciente que tiene una arritmia, no lo encuentras, el de cajón te va siempre a quién? A mi adorón. Actúan sobre la corriente de salida repolarizante de los canales de potasio, prolongado la duración del potencial de acción y repolección en grado mayor, en el que disminuye la velocidad de conducción. Aquí está, bloquean los canales de potasio, no sé por qué está entre paréntesis, se me pasó. Pero allí está a mi adorona, ¿no es cierto? Aquí está el mecanismo de acción, que ya lo hemos visto. Hay algunos cambios a nivel de electrocardiograma. Las indicaciones. Se puede utilizar, se utilizaba inclusive en síndrome, en Wolf, se utilizaba. Pero se demostró luego que la propafenona es mucho más efectiva. Se utilizan diferentes alteraciones del corazón, taquicardias, arritmias, fibrilación, inclusive en flúter, flúter auricular. Aunque sí tiene varios efectos secundarios. Resulta que la miadorona, mira la estructura, observa la estructura de la miadorona, tiene yodo. La miadorona tiene yodo. Y al tener yodo, lógicamente, vamos a tener cuidado, o está contraindicado en qué? En pacientes que van a tener hiper o hipotiroidismo. Un efecto secundario, además de la bradicardia, que puede producir otros, puede producir microdepósitos corneales de yodo. Puede producir hipo e hipertiroidismo. Fotosensibilidad debido a los depósitos de yodo. Aumento de enzimas hepáticas, fibrosis pulmonar, neuropatía periférica, temblor extra pirámide. ¿De acuerdo? Bueno, lo más común es estos dos de aquí. Hipo o hipertiroidismo. Y generalmente, el más común, debido al exceso de yodo, es hipertiroidismo. Primero se observa hipertiroidismo y luego hipotiroidismo. ¿Hipertiroidismo por qué? Precisamente porque hay un exceso, ¿no es cierto?, de yodo, pero luego me conlleva a una disminución. ¿De acuerdo? Debe ser administrada con precaución en pacientes que toman antiguagulantes, como warfarina, digoxina y todos los demás. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso, por favor. Luego, los de clase 4, verapamilo y diltiacen, son los antagonistas de calcio. ¿No es cierto? Verapamilo, aquí está el mecanismo de acción. Deprime la velocidad del nodo sinusal, prolonga el tiempo de conducción, disminuye el inotropismo, produce vasodilatación. Tiene poca acción sobre la amplitud del potencial de acción. Algunas características farmacocinéticas. Lógicamente, se metaboliza en el hígado. El verapamilo está indicado básicamente en taquicardia supraventricular o por reentrada del nodo aurículo ventricular. Básicamente es su indicación. Contraindicaciones, estas de aquí, en shock cardiogénico hay que tener cuidado. Y el efecto secundario, cefalea, vértigo, estreñimiento, malestar gástrico y proviento venosa, hipotensión, bradicardia, histolia. El verapamilo. Y el diltiacen bloquea la entrada de calcio también, ¿no es cierto? Sin modificar la entrada de sodio. Tiene una farmacocinética característica, vida media de 4 horas. También para taquiarritmias supraventriculares, algunas contraindicaciones. Y el efecto secundario es cefalea, erupción y molestias gastrointestinales. También muy comunes, ¿no es cierto? Muy comunes en ellos. ¿De acuerdo? Estos son los antiarrítmicos, entonces, que deberíamos conocer. Es lo básico de antiarrítmicos, ¿no? Yo supongo que en cardio ya te van a mencionar muchas cosas más.